Bueno, pues estoy un poco nerviosa. Menos que el año pasado, pero aún así son nervios, ¿no? Hay todo un año vivido, llena de experiencias, llena de momentos y con mucha alegría. Sería muy difícil de decir lo que más me ha gustado. Yo creo que las fiestas y luego durante todos los domingos o casi todos los domingos ir a los diferentes pueblos. Y la convivencia con las demás reinas que ha sido inmejorable. Muy divertido porque convives con mucha gente que nunca la has visto. Es que todo ha sido una experiencia ya muy bonita y me ha encantado. Maravilloso. Eso es que nos hacemos como familia ya. Es que son maravillosos. Entonces, te da una pena grande cuando subís al escenario y tenéis que decir adiós. Te da una pena grandísima, pero grandísima. Pues hoy eso, vamos a tener la cena de socios. Luego después de la cena vamos a hacer un sorteo de un mantón y un pañuel de cabeza de hombres. Y luego hacemos el intercambio de reinas. Primero llamamos a las salientes, las despedimos como merecen. Y luego llamamos a las entrantes y las salientes les dan las bandas a ellas. Hacemos el cambio de reinado. Tienen unos discursos, igual la reina entrante que la saliente, las niñas pequeñas. Y luego ya pues ha pasado la noche viviendo a una copica y cuatro cuatas alusivas, que es lo nuestro. Y ahí pasamos. Pues con muchas ganas, la verdad, porque es algo que he querido siempre desde pequeña. Hace ya nueve años fui Zagaleta Real y es algo importante. Las fiestas, como buena cañizana que soy, evidentemente sí. Pero el ir a los pueblos, el representar el cachirulo, es algo que no se puede explicar. Yo ya empezaba por la tarde pensando, diciendo, uff, ya son las cuatro. Y a la que me he dado cuenta ya eran las ocho y media y digo, ya están aquí. Nada, pues los hemos recibido en mi casa. Me han cantado unas jotas a mí y también se las ha cantado a Celia. Y ya pues hemos subido hacia aquí y hemos estado un rato abajo. Y ya pues ahora cenaremos. La apuesta que en mis pueblos han oído sobre mi barro.